¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso postre utilizando frambuesas, pistacho y coco. Una combinación que os va a encantar. Para hacer este postre vamos a utilizar este molde, aunque también podéis hacerlo con cualquier otro molde de un aspecto parecido, por ejemplo un molde para magdalenas o para muffins. Este postre se compone de diversas elaboraciones. En primer lugar haremos un fin en sié de pistacho y coco. Después rellenaremos el interior con un gel de frambuesa. Después bañaremos el fin en sié en un glaseado de chocolate blanco con trozos de pistachos y terminaremos con una crema de mascarpone y chocolate. Empezaremos preparando la crema. Ponemos a hidratar la gelatina en agua fría. Ahora cogemos un cazo y ponemos a calentar la nata. Cuando llegue a los 90 grados la retiramos del fuego y añadimos la gelatina bien escurrida. Y vertemos sobre el chocolate blanco. Ahora añadimos el queso, mezclamos bien y le pasamos el turmix para que quede todo bien emulsionado. Ahora colocamos un poco de papel film de modo que el film toque la crema y dejamos reposar en frío durante al menos 6 horas. Ponemos la mantequilla en un cazo y la ponemos a calentar. Mientras cogemos un bol y ponemos todos los sólidos. El azúcar, la harina, el impulsor, la sal, el pistacho molido y el coco rallado. Y lo mezclamos todo un poco. Cuando la mantequilla empiece a tostarse ligeramente pero sin que se llegue a quemar, retiramos del fuego y vertemos sobre los sólidos. Mezclamos bien hasta que se integre completamente. Y a continuación empezamos a añadir las claras poco a poco. A medida que se vayan integrando iremos añadiendo más. Veréis como poco a poco, a medida que se vayan integrando las claras, irá cogiendo una textura mucho más líquida. Una vez que lo tengamos todo bien mezclado, lo meteremos en una manga y empezaremos a rellenar los moldes. Con cuidado de no rellenarlos hasta arriba, ya que al hornearlos subirán. Horneamos a 170 grados durante 15 minutos aproximadamente. Dejamos enfriar y los congelamos. De ese modo resultará mucho más fácil desmoldarlos. Una vez desmoldados, con ayuda de un sacabolas, iremos haciendo un agujero en el centro. Si aún está un poco congelado, mucho mejor, ya que eso evitará que se nos rompa. Con un poquito de paciencia conseguiremos hacer un agujero en el centro, donde podremos rellenarlo con el gel de frambuesa. Ponemos las frambuesas, el azúcar y la chantana en el vaso de la batidora. Y lo trituramos todo. Y después lo metemos en una manga. Fundimos el chocolate blanco y la manteca de cacá en el micro. Una vez fundido, esperamos a que baje la temperatura a unos 35 grados. Y añadimos los pistachos troceados. Mezclamos bien. Y ahora procederemos a bañar las piezas ayudándonos de dos palillos. Los sumergimos procurando que no nos caiga dentro del agujero. Y pasamos la parte de abajo suavemente por el borde para retirar el exceso de chocolate. Y esperamos a que se seque el chocolate. Si queréis que vaya más rápido, podéis ponerlos en la nevera unos 20 minutos para que se seque más rápido. Una vez que se haya endurecido el chocolate, ya podemos rellenar el interior con el gel de frambuesa. Y ya para terminar, cubriremos con la crema, ayudándonos de una manga con una boquilla de estrella. Iremos formando una especie de espiral hacia arriba. Y finalmente decoraremos poniendo una frambuesa en la parte de arriba. Bien, espero que os haya gustado este postre. Y recordad suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Y ahora qué tal si le echáis un vistazo a este vídeo o a este otro. Y ahora qué tal si le echáis un vistazo a este vídeo o a este otro.